...comunitaria. Soy José Cohen y de verdad me siento muy orgulloso, lo repito, de que comencemos hoy con este gran evento que seguramente trascenderá de muchas formas en todos y cada uno de nosotros. En nombre mío es Rafael Hopp, de Alberto Zaria. Quisiéramos agradecer a todos, primeramente lo que han hecho posible estar en este lugar y en este evento. Al doctor Rafael Gómez Nava, director del Ipade. Al doctor Julián Sánchez, que nos acompaña hoy, director general del Ipade. A Susana Alemany y a todo su equipo de colaboradores. A Dani Yofe, por su constante aportación. Y en especial a la comunidad Montesinaí por habernos dado un apoyo incondicional en todo sentido que se requirió para esta iniciativa. A continuación, cedemos la palabra al doctor Julián Sánchez.